Queríamos formalizar la intención que tenemos junto con Marcelo de presentarnos a las elecciones en diciembre. Es una decisión que nos costó mucho tomar, porque la verdad que sinceramente está tomada con el corazón la decisión, porque estamos dejando de lado muchas cuestiones, tanto laborales como familiares, tanto Marcelo como yo, pero creemos que los tres años que vienen para San Lorenzo son trascendentales en la vida del club. Tenemos desafíos muy importantes por delante, creo que lo que hemos hecho en este año y medio, si bien se ordenó del club como nos habíamos propuesto, si bien le hemos devuelto, como dijimos, de que asumimos la normalidad de alguna manera en términos económicos, en términos financieros, en términos institucionales y también deportivos, creemos que todavía hay un trabajo para hacer, que todavía si no nos presentáramos en diciembre de alguna manera quedaría incompleto. Queremos agradecerle a la gente el apoyo que nos dio en la calle, en las redes sociales, el afecto permanente que sentimos de ustedes, de la gente, de los hinchas de San Lorenzo, porque la verdad que el gran combustible que tenemos nosotros como dirigentes, lo que nos recarga las pilas constantemente para seguir, es el apoyo que tenemos de la gente, el agradecimiento, el cariño, y eso para nosotros es muy importante, de hecho fue uno de los factores determinantes que tuvo mucho peso a la hora de tomar la decisión. Estamos muy contentos con el trabajo realizado, nos parece que San Lorenzo hoy está, como les decía recién, retornando un poco el rumbo que nunca debió haber perdido, así que agradecerle también a los empleados del club, que nos hicieron llegar una carta firmada por todos, para pedirnos que continuemos, eso también fue un factor muy importante, así que agradecerle tanto a todo el personal como también a los delegados, y bueno, por último, manifestarles que creemos, como les dije antes, que se vienen tres años muy importantes para San Lorenzo, tanto en términos deportivos, con lo que significa, ahora tenemos la final de la Copa Argentina, por eso también queríamos tomar esta decisión, un poco para sacar de foco el tema político, y enfocarnos definitivamente en lo que realmente es importante, que es el partido que tenemos, por supuesto, este sábado con Arsenal, pero por sobre todo el de la final del miércoles, por lo que representa para San Lorenzo, después de tantos años, jugar una final. Creemos que el camino que tiene que seguir San Lorenzo es este, el del fortalecimiento patrimonial y económico, que esa consolidación es la que nos va a permitir alcanzar logros, tanto deportivos como institucionales. Tenemos por delante desafíos muy importantes, como la Buena Vuelta a Oedo, así que les agradecemos la presencia, y lo que les queríamos confirmar es que el 14 de diciembre nos vamos a estar presentando elecciones, tanto Marcelo como yo.